Hola Budokas, hoy hablaremos del que posiblemente fue el guerrero más grande de Tomari. Estamos hablando de Kosako Matsumura, también llamado el Puño Santo, protector de Okinawa. Soy David Sánchez y este es mi canal, David Sandojo. Comencemos. Matsumura Matsumura nació en el año 1829 en la aldea de Tomari y su familia era descendiente indirecta del rey Sho de Okinawa, con lo cual tenía una posición bastante acomodada. Matsumura era el hermano mayor entre cuatro hermanas y dos hermanos. Al ser el mayor fue instruido en los clásicos chinos y confucianismo, aparte de artes marciales, en concreto Toadie. Su primer maestro fue Uku, para posteriormente pasar a entrenar con Sensei Teruya, con quien estuvo tres años practicando los katas Pasai y Wansu. Sensei Teruya admiraba profundamente a Matsumura, ya que veía en él todos los conceptos del Shinji Tai y decidió dar un paso más, así que le hizo hacer el juramento en la tumba de la familia Teruya. A partir de ese momento, Matsumura pasaría a entrenar en la tumba familiar. Las tumbas en Okinawa no son como las nuestras, como las europeas o como las que hay en Sudamérica, sino que son mucho más extensas. Para que os hagáis una idea, la tumba de la familia Teruya medía aproximadamente 475 metros, con lo cual tenía espacio más que suficiente para practicar Toadie. Además estaba alejada de las miradas de cualquier fisgón, ya que recordemos que el Toadie estaba completamente prohibido en Okinawa, así como el trabajo con armas. A unos 200 metros de la tumba familiar, hay una cueva, que se llama Furujerin o Kaminuya. Cuenta una leyenda que en esta cueva vivía un ermitaño, el cual le entregó un papel a Matsumura. En el papel se podía leer. La esencia del dolor es denunciar la consideración inmoral, comprender la humanidad, seguir un camino virtuoso y dedicar tu vida a cultivar la paz en Okinawa. Y es aquí donde comienza la leyenda del puño santo. Los aldeanos de Tomari estaban bastante molestos con un samurái de Satsuma que hacía de las suyas, importunando a mujeres y abusando de los más desfavorecidos. Así que los ancianos del pueblo se reunieron en la escuela para tomar una decisión. Decidieron que cuando sonase la campana, todos se reunirían para proteger a los indefensos. Matsumura, que no podía estar quieto, estuvo ideando un método para poder desarmar a un samurái. El problema es que las armas estaban prohibidas, así que ideó su propia arma. Cogió una toalla, la empapó y envolvió una piedra. Y estuvo practicando sin descanso hasta que consiguió la técnica perfecta para poder desarmar a un samurái. No pasó mucho tiempo hasta que tuvo que utilizar sus habilidades. Un día mientras paseaba por la calle, comenzó a escuchar gritos. Y al acercarse vio una multitud rodeando a un samurái. Este blandía su espada en alto. Así que comenzó a abrirse paso entre la multitud hasta ponerse cara a cara con el samurái. El samurái, enojado y rabioso, amenazó a Matsumura diciéndole que si no se apartaba de allí lo cortarían dos. A lo que Matsumura lo animó. Y era su técnica, esperar a que el samurái lanzase el primer golpe, realizar un taishabaki perfecto y envolver la katana con su toalla. Y funcionó, pero hubo un pequeño error de cálculo. Ya que al pegar el tirón de la katana, le seccionó un dedo. El samurái, deshonrado por haber perdido la katana en combate y mucho peor contra un okinawense, salió huyendo de allí. Matsumura se apresuró a coger la katana y el dedo y lanzarlos al río. Por la noche, estuvo meditando. Ya que no les costaría mucho a los samuráis de Satsuma encontrar a alguien que había perdido un dedo recientemente. Con lo cual, tomarían represalias contra el pueblo de Tomari. Así que esa misma noche, huyó hacia Nago. Allí consiguió establecerse gracias a un amigo, en una parte muy alejada, en un bosque solitario, en lo que es la actual Asahikawa. Y así pasaron 10 años hasta que le llegaron noticias que la situación en Tomari había mejorado y era hora de volver a su hogar. Cuando llegó a Tomari, descubrió que se podía ganar la vida con el comercio de telas, así que este fue su nuevo negocio. En uno de estos viajes de comercio, conoció al gran Chatan Yara, de Chatan. Y allí fue instruido en Jigenryu Jujutsu. Recordemos que le faltaba un dedo, con lo cual no le fue tarea fácil. Pero acabó convirtiéndose en un gran experto de Jujutsu. No le faltaron desafíos y aventuras durante unos cuantos años, pero estaríamos aquí media hora haciendo un vídeo del gran Matsumora. El año 1879 marcó el final del reino Ryukyu para formar parte del imperio japonés. Y Matsumora había estado preparándose para ese momento. Y llegó el día esperado y aparecieron los funcionarios del gobierno japonés. Matsumora estaba a las puertas esperando con una multitud de alumnos suyos que portaban Saiz y Yos. Los funcionarios, al ver esto, decidieron que lo mejor era acordar una segunda reunión con los ancianos, alejada de todas las miradas. Y así sucedió, pero si pensaban que les iba a salir bien, lo llevaban claro. A las puertas estaba otra vez Matsumora esperándoles, pero esta vez les animaba a que salesen corriendo con los ahorros. No paraba de gritarles que saliesen con ellos si se atrevían. Los funcionarios, al ver esto, decidieron enviar una carta a Japón diciendo que los habitantes de Tomari no estaban dispuestos a permitir que se llevasen los ahorros del pueblo y les confiscasen las tierras. Así que, al final, se salieron con la suya. Y este es el punto que marcó la gran leyenda de Matsumora, el puño santo. Los años siguientes fueron más tranquilos y pudo dedicarse a su gran pasión, el Toudi y el Kobudo, hasta que, por desgracia, en noviembre de 1898 nos abandonó. Y para recordarlo, los habitantes de Tomari y Okinawa decidieron erigir monumentos y estatuas en su nombre que actualmente se pueden visitar en Tomari y en algunos puntos de Okinawa. Y esta es la leyenda de Kosaku Matsumora, el Bushi de Tomari, el gran puño santo. Y si te ha gustado el vídeo y te ha resultado útil, me ayudarías con un fuerte like y comentando. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Osh! ¡Gracias!